¡Hola chicos! ¿Cómo están? Sí, estamos de vuelta para trabajar esta vez un nuevo tema, un nuevo área, el área de personal social con el tema del árbol genealógico. Sí, muy divertido, muy interesante y sobre todo, chicos, vamos a hacerlo jugando y vistiéndonos, riéndonos, moviéndonos de la mejor manera para aprender. No podemos estar estáticos aprendiendo, no, tenemos que movernos, reírnos, reírnos, estar felices, estar contentos. Sí, porque estamos en familia, estamos en casa protegidos, estamos en casa con nuestra familia. Sí, yo me quedo en casa, tú te quedas en casa para nuestra protección. Sí, chicos, ya llegará el momento en que nos vamos a poder dar un abrazo fuerte, fuerte, fuerte y muchos besos. Sí, pronto, 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 muy pronto, chicos. Ahora es momento de quedarnos en casita. Sí, chicos, yo hoy he venido muy feliz. ¿Pero por qué? Porque tú tienes una familia y yo tengo una familia. Hoy vamos a seguir hablando de nuestra familia. Sí, tú tienes una familia, yo tengo una familia, todos tenemos una familia, todos tenemos una familia. Sí, tú tienes una familia, yo tengo una familia, sí. ¿Saben quién es mi familia? ¿Sí? Queremos a mi familia. ¿Cómo es mi familia? Por acá está, bueno, por aquí está, aquí tengo a mi mami y a mi papi. Pero mis hermanos, mis hermanos están conmigo, viven conmigo mis hermanos. Sí, yo les voy a contar un poquito de mi familia para que ustedes puedan escuchar un poquito de la familia y vamos a ver de la familia. Sí, chicos, yo tengo mi mami. Miren, aquí está mi mami, mi papi. Sí, mi mami y hermana, mi papi río. Esta foto es de hace unos cuantos añitos atrás cuando estudié la segunda especialización en estimulación temprana. Sí, hace muchos añitos atrás. Igualitas digo, ¿verdad? Sí, tengo mi mami, tengo mi papi, tengo mi hermano, mi hermana, mi hermano, mi hermana mayor, mi hermano, mi otra hermana. Y yo, también mi sobrino, claro. Sí, todos tenemos una familia, claro. Así como tú, ustedes tienen a mami, a papi, a algunos tienen al abuelito, ¿verdad? El abuelito, la abuelita, mami, papi y sus hermanos, ¿verdad? Algunos tienen un hermano, algunos tienen dos hermanos, algunos tienen tres. Es como yo, tengo tres hermanos, algunos tienen cuatro, o algunos no tienen ningún hermano. Son hijos únicos, ¿verdad? No tienen hermano, claro. También hay familias que no tienen hermano, que todavía no tienen hermano. La mami no ha tenido un segundo hijo todavía. Sí, pero también son familias. Hay familias grandes, familias pequeñas. Familias numerosas de muchos integrantes y familias pequeñas. Hoy vamos a recordar nuestra historia familiar. Yo tengo, por ejemplo, miren, les voy a contar, les voy a contar cómo es mi historia de mi familia, de mi casa, de mi familia. Por ejemplo, miren, yo tengo aquí, yo tengo aquí, a mi abuelito, mi abuelita. Mi abuelito, Gerardo, con mi abuelita, Vasilisa. Sí, así se llaman mi abuelito y mi abuelita. Mi abuelito con mi abuelita se enamoraron, se casaron. Mi abuelito, Gerardo, se enamoró con mi abuelita Vasilisa. ¿Y? ¿Qué pasó? Formaron una familia. Claro, una familia. Tuvieron muchos hijos. Y uno de sus hijos es mi mami. Claro, mi mamá. Algo así como esta. Mi mamá. Mi mamá y hermana. Mi abuelito con mi abuelito. Se casaron mi abuelito. Mis dos abuelitos. Mi abuelito con mi abuelita. Se casaron. Y tuvieron a mi mami, ¿verdad? Mi mami, nació. Nació en esa familia. Mi mami, sí. Pero por otro lado, por otro lado, también había, estaba mi abuelito. Mi abuelito Humberto con mi abuelita María. Aquí está. Mi abuelito con mi abuelita. Ah, mi abuelito con mi abuelita. Se casaron. Se enamoraron. Y tuvieron una familia. Y tuvieron muchos hijos. Y una de sus hijos fue mi papá. Claro. Mi papá Rigo. Ahí está. Mi papá Rigo. Bien guapo, ¿no? Mi papá Rigo. Ahí está. Mi papá Rigo, ¿verdad? Pues sí, así se llama mi papá, pero de cariño le digo Rigo. Mi papá Rigo nació. Así como mi mamá y mi mamá y mi mamá nacieron, crecieron, se conocieron ellos dos. Se enamoraron. Se casaron. Se casaron. Irma con Rigo. Irma con Rigo. Se casaron. Hicieron su matrimonio, su boda, celebraron y tuvieron tres hijos. Cuatro hijos. Sí. Cuatro hijos. Dentro de sus cuatro hijos nací yo a la Midyuriko. Bien. La Midyuriko nació. La Midyuriko, cuando era chiquita, era bien guapa. Miren, ¿ves? Estaba la Midyuriko así. Ellos y mi mamá con Rigo, mi papá con mi mamá, se casaron. Y nací yo. Nací yo. Claro. Fui creciendo, crecí. Todavía tuvieron muchos hijos. Nació mi hermano. Nació mi hermano. Nació mi otra hermana. Fue así como se construyó mi familia. Claro. Este es el árbol genealógico de mi familia. Mi abuelito Gerardo con mi abuelita Baseliza se casaron. Se casaron. Tuvieron muchos hijos. Y uno de los hijos fue mi mamá. Mi mamá Irma. Y por el otro lado, mi abuelito Humberto con mi abuelita María se casaron. Y nació mi papá, mi papá Rigo. Con mi mamá Irma se casaron. Tuvieron muchos hijos. Y nací yo. ¿Verdad? Nací yo, bien guapa. Nací, no mentira. Nací yo y mis hermanos. Nací mi hermana, mi otra hermana. Fue así como que cada una construimos nuestra familia, ¿verdad? Sí. Todo tiene una raíz. Todo tiene un desenlace. Nadie nace del aire. No. Tienen que tener los abuelos. ¿Quién tiene su abuelo o su abuela en casa? ¿Quién tiene al abuelo? La abuela de repente vive en otra casa. Pero todavía lo podemos ver, ¿verdad? Sí. Mi abuelo y mi abuela viven al costado de mi casa. ¿Sí? Todavía los puedo ver. Mi abuela, mi abuelo. Y mami, mi papi. Que es raro. Todos tenemos nuestros abuelitos. No a nuestros abuelitas. Que a veces de cariño le decimos mamita o papito, ¿verdad? O nona, o nona. ¿Verdad? Sí. Le tenemos mucho cariño a mamita, a papito, a la abuelita, a la abuelita, ¿verdad? Porque todavía nos cuidan, todavía nos protegen. Y todavía están ingriéndonos, ¿verdad? Los abuelitos. Nuestros abuelitos. Todos tenemos nuestros abuelitos. Algunos ya no están. Algunos están escondidos. Pero todavía estamos con nosotros, ¿verdad? Sí. Esta abuelita, nuestra abuelita. Nuestra mami. Nuestra papi. Yo conozco, yo solamente sé que es la mamá de Samir, la mamá de Mila, la mamá de Fabián. Sí, pero no sé cómo se llama. Todos saben que yo me llaman. Todos saben que yo me llaman a la misurico. Pero no sé cómo se llama la mamá de Romina. No sé cómo se llama la mamá de Gaela. ¿Cómo se llama el papá de Dylan? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Vamos a descubrir. En el que se descubren y enséñenme cómo se llama mamá, mi papi, nuestra abuelita, nuestra abuelita. Crean ustedes en casa su árbol genealógico. Dibujen, amado abuelito. Si no tienen la foto, dibujen al abuelito, a la abuelita, al abuelito, a mamía, papi, a nuestros hermanos. Quiero saber cuántos hermanos tienen. Uno, dos, tres, cuatro, cinco o ningún hermano, son hijos únicos. Sí, yo quiero mucho, un fuertísimo abrazo para cada uno de ustedes. Y sobre todo, disfruten su momento en familia. Yo me quedo en casa por mi familia y ustedes se quedan en casa por su familia a protegernos. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Hasta mañana la nueva clase. Chao.